Baila, 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 roteña, estrelleña, sacaráte a la fama, si no se toman la fea, si no se toman la fea, baila y bajita, baila, baila, dicen que sí, que no, pero, ya por agua al caño, ya no voy yo, ya no voy yo, ya no voy más, Ya por agua al cañón de la soledad, de la soledad, de la orgullo, ya por agua al cañón, ya no vas tú. Si el que quiera tango tango, si el que quiera tango tango, si el que quiera jota jota, si el que quiera seguidilla, llena el bolsillo la traigo, llena el bolsillo la traigo. Si el que quiera tango tango, si el que quiera tango tango. Si el que quiera tango, si el que quiera tango, si el que quiera tango. Y aunque la toque el viajero, hay que tratar de romperla, que se confiese el dinero, que se confiese el dinero, la quitarle de tu hogar. Que sí, que sí, que no, que no, ya por agua al caño, ya no voy yo, ya no voy yo, ya no voy más, ya por agua al caño de la soledad, de la soledad, de la juventud, ya por agua al caño, ya no voy yo. Y a madriga de la vera, y a madriga de la vera, me llevan pa' que te olvides, y tú fueras quien te viera, pa' tomarle o más firme, tomarle o más firme. Y a madriga de la vera, como quiere que te instala la carabaca, si soy carbonerillo de Salamanca, de Salamanca, niña de Salamanca, como quiere que te instala la carabaca. Y a madriga de la vera, ya no voy yo, ya no voy yo, ya no voy yo, ya no voy yo. ¡Suscríbete!